¿Qué pasa con Rusia? ¿Son aliados? ¿Las críticas que esto ha recibido? ¿En qué posición nos coloca esto? Que es el centro del debate mundial. En una situación un poco delicada y necesaria, pero también una cosa es, y yo no comparto la invasión de ningún país, es que un país se ha invadido, pero yo creo que si Maduro está actuando con tanta guapetonería, yo creo que sobre ellos también pueden haber algunas actuaciones, ¿no? Porque el mundo hoy está actualizado, y esa no es ni la opinión ni lo que los venezolanos queremos, porque nosotros no somos ni hermanos de Rusia, como lo han dicho, nosotros no somos latinoamericanos, nosotros no importa lo que pase en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Ecuador, porque toda la vida nuestros ancestros y nuestros orígenes son de aquí, no son ni de Libia ni de un país fundamentalista, como Irán, y mucho menos de Rusia. Entonces, creo que allí lo que puede haber es que Maduro puede ir por lana y puede salir trasladado, y bueno, que Dios nos coja confesados, pero en tal caso, no es lo mismo, digamos, estar haciendo actos de guapetonería, porque Noriega en Panamá agarraba un machete y lo pegaba contra un, contra un Messi, y decía, bueno, que vengan los gringos, gringos para pegármelo, y al final terminó llorando, porque esos tipos son unos llorones, no son valientes, yo los vi llorando el 11, el 12, el 13 de abril, se escondieron, se desaparecieron, abandonaron a Chávez, que todavía dicen, y lo usan como imagen. Mira que ese es un conflicto al que a nosotros no nos ayuda absolutamente para nada, y no tiene nadie porque mete su narice, y ojalá Dios quiera, eso pueda buscársele una salida que no sea una confrontación tampoco de los niveles en que lo estamos planteando. Bueno, ahí están las imágenes de EBTV Miami e Instagram, en el que tropas rusas estarían ingresando a Donbass, y obviamente la tensión entre Rusia y Ucrania está creciendo, luego que Vladimir Putin ordenó primero desplegar esas tropas en territorios separatistas de Ucrania, y bueno, allí vemos las consecuencias. Un comentario final, porque me tengo que ir a Ucrania con un especialista, pero sobre el pollo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desenlace a esta historia? Mira, lo de Alex Sanz, para que lo cuantifiquemos, es una cosa muy grave, muy grave, pero eso solo significa el 10% de lo que significará la llegada del pollo en manos de la regla. Por eso han hecho todo, por eso han inventado tantas cosas, por eso se buscaron a un bufete al que le pagaron 11 millones de dólares, por eso algunos partidos de otros países de Europa se han involucrado, pero no se va a salvar, y cuando el pollo llegue a la DEA, como se dice en Venezuela, a correr piojos que llegue un peine más de uno, van a terminar de aflojarse. Por eso yo creo que los que todavía están dudando con esto de lo que está pasando con Alex Sanz, que así como lo dije un tiempo, al estilo del cartel de los sapos, pero en este caso se conviertan ya de una vez en informantes, porque ese es un gobierno que internamente todos desconfían de todos. Y además tienen razones, porque bueno, Jorge Rodríguez casi que se corta la vena diciendo que Alex Sanz era un embajador, y todo el mundo hicieron marcha, y bueno, resulta que aquí fue un soprón, un sapo, un informante de la DEA, y con ellos no se juega, y al final quiso no hacerlo. Era que la presencia del pollo en los Estados Unidos, Dios mediante, en los próximos días, va a significar para mí un cataclismo dentro de esa estructura criminal de narcos y corruptos, que todavía siguen saqueando el país. Gracias, diputado. Como siempre, Ismael García, voy a la pausa y regreso con una especialista en Rusia-Ucrania para que nos cuente lo que está pasando allí y las consecuencias, obviamente, para el mundo. Regreso en unos segundos nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!